Un abrazo, un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Ya la quedaron Me traigo una Me traigo una Si, 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 me traigo una Vamos a hacer una foto a 4 de mayo Con nuestras camisas de mayo Ya se rompió la UI Que la UI de Jossu a veces se... Ahora volvemos Que la UI se... Vamos a ganar la foto Lo de Magic Tú no porque no has querido entrar Tío, yo que sé Eso ayuda a la comunidad ¿Por qué te crees que entre? Están en octa gamer, ¿no? La UI está funcionando La UI funciona Tienes una caricia Tienes una caricia ¿Aquí? Bueno, yo que sé Tío, me hacíamos una foto verde Vino aquí Y me lo estoy pasando Tengo que jugar más Tengo que jugar más Estoy bien Estoy bien Ahora Pone tips Se haga clave Se haga clave Mira, yo puedo hacer una llamada Y entrar en esa foto Si quiero, aviso Alan 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 Yo puedo hacer una llamada Y entrar en esa foto Si quieres ¿Si? ¿Si? Que vale, poderoso Yo digo De lo que hicieron A mí ¡Woo! ¡Majer! ¡Feliz! 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 Poncho, avetix! ¿Vo no a metaphor? ¿Vo no a su peal? ¿Avetix, dawn? ¿Dime? Sí, los tipos ¿O no su peal? ¡Au! Siempre voy a decir lo mismo. Para quetalías te pongo de... A misa, ¿no? Llega Aán M X, XL Si De metal Los tics ya dan... Mira que ha pasado que no estaba. Que ya... no, Sepi te comento. Va ganando desde el 3 a Serti 2-1. Pero, la WI ha petado. Ha dicho no leo el disco y hace el 3. Izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Ya ha leído el modelo de Mayagas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero son así de este estilo? Eh, son los estilos. No son los estilos. Es el mismo. ¿El streaming? ¿Qué le pasó? ¿Me lo puede enseñar? Si se ve ahí, se ve el streaming. Se me hace cuáles, ¿eh? Está enlogeado, esponja. Me gusta este logo. No se le hace algo nuevo, pero... Claro. Ya, le hago una vuelta yo. Te taparé con algo, tiene una cara de... ...y muy múbile. Un pin. Un pin fino. ¡Poquisimo! De aquí no, hay un chico del mili que vino de América. Bueno, esta es cuando la última partida, si. Esto es más punta ya. Esto es más punta para Sergi y Garrota necesita dos partidas más. A ver si juega más tranquilo. Me parece que va a campear más neutro. Igual buscar más... No, sin duda la respuesta es que tiene que campear. Si tiene que volver a ser raro, tiene que... Uy, la plataforma ahí la ha molestado para continuar esa... ¿Pero va a volver a enseñar? Porque en realidad hay que dar cuenta que hay que hacer un palo de aplicación. Uf, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, la vida está adaptando bien también, pero no sé si va a la ventana. Muy buena, muy buena. Me parece que ha leído la leída. Esperaba el... Esperaba un esmás porque sabe que... Esperaba el rol a desmás porque Javi suele leer la cinta. Hoy sabe que cuando rollea el cabello, ellos suelen rollear y sentir al desmás. Acá lo supo, no lo sabe, no lo sabe. No es la camisa, no. Bueno, ¿estás bien? Bueno, tenemos que grabar muy bien, ¿no? Tengo más TV. No, esto es un amigo, un amigo. No, no, no. Bueno, bueno, va Iber a dar la mentira. Pero aquí no, mañana vente, que tío, que es una chica de América de las Fox de la mano. No puedo ver esta jugada. Bueno, la mentira continúa. Iber, ¿no? Sí, todos vamos a ir así. Y la mía. Aquí presentamos a... Y la mía, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Vemos que la partida está muy igualada. Pero... Y recordamos que tiene que ganar en esta... Si, sí, sí, Garrota. Para ganar el set y Garrota para continuar teniendo opciones. Ahora mismo... El problema es que... Te debe prácticamente... Podría matar con base y cualquier ataque es a... Que de hecho se les fue un poco más aportificada como... Sí. Yo creo que está haciendo... Estabos subiendo porcentajes justamente. Uy, eso. Vemos que no intenta solo hacer más y esas cosas. Cada juego como un set. Bueno, Castillo lo va a matar y se está a punto. Uy, a punto. Estaba a punto. Muy buena. Muy buen red. Le doy a Sergi. Se lleva aquí a Arcadia. Muy intensa la gran prueba ahí. ¡Ganador! ¡Rey MVP! ¡Aterti! Sí, sí, la verdad que... Ganador. Ha sido una bola final. Ha sido... Muy bien, tía. Me encanta el corte. Sí, sí. ¿Sí, no? Como te lo hiciste. A ver... A ver, es que yo digo... Se están hablando todo el rato saltando. Bueno, bueno. A la... Supone que viene a la entrevista o esa cosa. La dejaremos a ver desde el live. Porque... Y esta es capaz. Y... A ver, que pone... Sebas Game. Hola. Hola, Sebas. Estoy Game. Ahí, el chico. La clube. Y ya sabe. Vente mañana que viene a Miller. Ya, sí. La guarda. La guarda. La guarda. La guarda. Bueno. Siéntate. Mañana viene. Mañana viene. Si puedo, sí, de vez. También te tiene... La guarda. Secretaria. Una guay. ¿Qué te amo? Tienes un 3-0 jugando con el V8 o un... Eh... ¿Y en V8? O sea... Una palabra. Que sepa que no hay premio hasta que no haya premio. No hay 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 premio. Es tu Poké. No hay premio. Se me habla de Poké. ¿Poké? Bueno. ¿Cuál es el guay? ¿Cuál es el guay? ¿Cuál es el guay? ¿Cuál es el guay? Vamos a pegar la foto de estos 3. No vamos a ganar. Vamos a ganar. Ya. Vamos a cerrar el trimi. Porque... Bueno. Va a hacer la entrevista a Garrota después de la foto de estos 3. Volvemos y... Nada. Nada. Nada estamos aquí. ¡Causen! Vamos. Venga. ¿Vas a hacer palto 3? A ver. Pues... Marcelo. ¿Vimos a ver? bueno ahora voy a repartir el premio otra que te queremos espera que ahí no te vayas ¿Puedo repartir? ¿Puedo repartir? Yo creo que no. Estamos muy atemprano. Hacemos un 6 de mes. Vamos a repartir 4. Vamos a repartir 4. Vamos a hacer una lira. Da igual. No siempre. Te voy a ir a lares. Se encarga de eso. 50, 50, 30, 20. A ver. 80, 10. 5 para ti no. No. 50. 40, 10. 40, 20, 10. No. 30, 10, 5. Si tiene 5 para los 2. 20. 4. Okey. Rámita oteros para buscar. Se nos va a hablar de sobrevivir. Y se nos empieza a sentarme de Calendar. No. Avedo. 9 QueANGa a los 3. Que agon Ken Como roba. Vamos a estar bien. Enesses la línea primavera in grande campo, que en elrしょ winners está ravagado con la chicha. Donde se va a pasar en 10 años. Hacemos foldibles. Santa Cruz. Ya verás. ¡Gracias! ¡Gavis! ¡Gavis! ¡Si, vamos! ¿Qué es lo que vamos? ¿Qué es lo que vamos? ¡Gavis! ¡No! ¡No! ¡Señalo! ¿Carvin? ¿Los dos borrosos? ¿No se te aprendes de mal? ¿Cuál te sale otra cosa? No, no, ya. Yo me cosqué esta mañana, yo esperando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡La vinta corva! ¡La vinta corva! ¡La vinta corva! ¡La vinta corva! ¿En qué? ¿Me da 50 centimos en 10? ¿En 20? ¡Espera, espera, espera! Te voy a dejar la rabia, ¿no? ¿No? Es una madre de ella, está. ¿Vale, sería? ¿10? ¿Cuánto? ¿Eeeeh? ¿Parrota? ¿Añado a 10 es con el líredo? ¡Vamos, su J**n! ¡Vamos! ¿Dios tienes el reino? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Dios los atraves? Restiltrios ¿Para qué? Para llevar a terminar el pregreso, ¿Para qué le vamos a tener que... Para hacer el profesional? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¿Para qué pasa con los contencios? ¿Para lo que tiene que...? de 20 años, 7 con 2, es lo que cometen. O sea, ganaste al Master Fonso que era en el número de 50 personas casi. Ahí lo dejo como en el partido. Ahora en el final, el partido más, el partido más para que no salga en el futuro, pero se ganó a soltar. ¿Cómo va a ganar? El Master Fonso en un turno de 18% y 7% de 50% así. Por eso no vamos a ganar. Es lo único que has hecho y ya no vamos a ganar. ¿Qué? Sí, el Master Fonso en el final. ¿Como va a ganar este? ¿Eso sigue en streaming? ¿Eso sigue en streaming? Sí, sigue en streaming. Oye chicos, ya no lo sé. ¿SaltiSuite? 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 Juega de uno. ¿Juega de uno? Juega de uno. ¿En streaming? Me pone el pecho de la ropa. Yo creo que sería bueno para hacer Salú. Bueno, vamos a jugar en triplay, SaltiSuite, Arraga, así que seguid viendo si quieres. Si no, esto es. ¡Oh, Dios mío! ¡Dobre vive! ¡Dobre vive! ¡Dobre vive! ¡Dobre vive! ¡Dobre vive! ¡Se acabó! La victoria es para Meta Knight. ¡Sobrevive! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jugador 1 fuera de combate! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ocutador 4 fuera de combate! ¡Se acabó! ¡La Morugot para Roy! ¡Sobre vive! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Sobre vive! ¡Sobre vive! ¡Sobre vive! ¡Se acabó! ¡La victoria es para... ¡Bayoneta! ¡Sobrevive! ¡Sobrev! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! ¡Combate suspendido! ¡Sobre vive! 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 ¡Sobre vive!